Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer la recopilación de los mejores momentos del torneo que jugué de Duo vs Duo Que para los que no saben, dos duos se meten a una squad Tipo me meto yo con mi hermano y otros dos se meten al mismo lobby con nosotros Pero vamos a estar en equipo, pero en realidad no vamos a jugar juntos Sino que van a jugar un duo por un lado y otro duo por otro lado El que haga más kills en la partida va a ganar esa partida Contra cada duo son dos partidas, así que si ganas una no es que ya les ganaste a ellos Sino que ellos tienen posibilidad de empatarte o así se juega otra o que vos le ganes de vuelta Así que eso, no perdimos ni siquiera una No voy a traer las partidas enteras porque hay algunas que hasta son una en bole Pero voy a traer las mejores partes, voy a traer las mejores kills Y voy a ver, si queda muy largo voy a dividirlo en dos partes Pero si no lo hago en un video solo Así que espero que les guste muchísimo gente Que lo apoyen con un buen like Que la verdad que este video yo creo que es más bien kills y eso Así que espero que les guste mucho Decirles también, perdónenme la intro larga Pero en serio quiero pedirles que me sigan en Twitter En Instagram y en Twitch Si quieren, si no tienen alguna de esas Síganme en las que tengan, si tienen Twitter síganme ahí Porque es donde aviso cuando estoy en directo Y todo esto pasa en directo amigos O sea lo pueden ver en vivo, pueden hablar conmigo Yo les contesto en el chat y demás Así que pásense que es CodeGamingTV Y eso yo creo que la podemos pasar muy bien Así que eso, síganme en Instagram Que es IvánCodeCerro Y en Twitch y en Twitter, ok? Que están en la descripción Muchísimas gracias por todo Dejen un buen like si les gusta Comenten el video Y nos vemos durante el mismo En una casa Y cuando subí me mataron, brudas Estaban todos arriba En el sótano del supermercado estaba ¿Qué? Pará, pará Esperame, estoy jugando pa No, no, él no va a comer Él no puede comer eso Mirá, perfecto ¡Ya va atingerlo! ¡Vamos a matar Iván! A la mierda Muy buena Bueno gente como vieron en la primera partida Los contrarios murieron al principio Y mi hermano también murió Y yo pude hacer 6 kills Eso quiere decir que nosotros quedamos 6 kills por encima de ellos Y en la segunda partida ellos tenían que remontar Eso si o si porque si no iban a perder Y ahora viéndolo Ellos también murieron en la segunda partida al principio Así que eso quiere decir que pasamos de ronda Igual les voy a dejar las mejores partes de esta partida Hasta donde jugué Y después ya vienen las otras y así Así que espero que lo disfruten Voy a asegurar la kill Uno tirado Asegure la kill acá ¿Me matan? ¿Donde? Arriba están Arriba Me pulatean Me pulatean Me pulatean Me pulatean Ayúdame Ayúdame Tengo uno río mío Al lado mío tengo uno Hay que caída Que caída Que caída Que caída Y lo mata al otro Lo mató la trampa Wow guarda Hay una trampa ahí va Voy a por vos ¿Dónde estás? Tengo uno acá arriba Tengo uno acá al lado Muerto uno Muerto uno El segundo está tocadísimo Está tocadísimo el segundo Me quedan pocas balas Quedan Hecho mierda Hecho mierda mal Está en coma Tranqui no puyese Tranqui 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 Está uno de vida Está literal Pero tranqui Está acá, está acá, está acá. Bueno, queda uno, queda uno acá arriba. Está acá adentro, eh. Adentro está. Está acá. Muerto. Bueno, chabón, bueno. Se murió uno de ellos. Ok, se murió uno de ellos. Lo rematan bien, eh. Lo rematan, amigo. ¿Cuántas kills tienen ellos? Uy, ellos ya tienen kills, eh. Dos tienen. Nosotros tenemos... Dos, tres. ¿Pero que lo remates, man? Rematalo. Lo está reviviendo. No, lo mataron. Bueno. ¿Apa' que lo matan a él ahora? Sí. A ver. Sí. Listo, ganamos. Ok, hay que intentar hacer mucha. Lo agarramos atrás, Esteban, vení. Se mataron. ¿Va el otro ahí atrás? ¿Va? ¿Va? ¿Quién lo ha dicho? ¿Lo han matado a ese? ¿Ah, ya está? ¿Mulieron todos? ¿Vos mataste? No, no, hay más gente acá. Tengo que asegurar un tiro acá de sniper, hay gente acá atrás ¿Dónde está el chamán? Está adentro del arbusto, güey Rullale, rullale si querés, pero safe, eh O sea, rullá un poco safe, tampoco te mandes tanto, construyendo y eso, no te asegures No te arriesgues, digo, pero... ¿Está ahí el otro? ¿En coma el último? ¿Otro tirado? ¿Tira más gente? ¿Tira más gente? No veo a nadie más, capaz que adentro de las construcciones Ahí uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, mío Buena ¿Me dispara más? Me dispara más gente Sí No, no pusiste una carrera Estos juegan bien No, no es la carrera Uno tirado Otro muerto Listo, listo, tranqui Bueno amigos, estos que están viendo ahora Son otros participantes que estaban Jugando contra nosotros Y pasó algo bastante gracioso Que los chabones hablaban por micrófonos del juego O sea, no tenían TS ni Discord Y hablaban por el juego Y nosotros lo escuchábamos Yo en un momento desactivé el voice chat Para no escuchar lo que decían y eso Pero cuando lo activé, amigo Era impresionante Porque mi hermano me dijo que nos estaban insultando Por cómo jugábamos o algo así Que éramos malos Y lo desactivé para reírme un poco Y después terminaron diciendo que éramos buenos Así que quiero que lo vean Y eso, quiero decir que el video lo voy a dejar en dos partes Porque se está haciendo larguísimo Este video Y eso, por lo menos espero que disfruten Tiene una pistola ya Voy a intentar entrar a ver si tengo suerte Tengo escopeta Ahí voy para ahí Tengo arma No puedo morir así No puedo morir así ¿Buena? ¿Muerto? ¿Qué te hizo? Ah Uh, lo quiso rematar Se cubrieron Ah Son unas cuadas de manco Iván Rullale Escuada de manco Bueno Buena Eh, robando el escudo ¿Eh? Robando el escudo Tanta acá One You won Me voy a regresar. Tengo C4 aquí. Comienza a directear ahí, dale. Hay más gente arriba, eh? Me mata. ¿Dónde estás Franco? No creo que arriba, que arriba, que arriba. Eh, ¿lo mataste? Sí, lo mataste creo. Dame escudo. Veo uno, eh? Sí. Podemos rushear ahí, eh? No veo nada. No veo nada. Iván, ayúdame, Iván. Tranquil, tranquil. Oh my god. What the fuck? That kid was so bad. Jesus, dude. We're just getting bad kills. Yeah. To the center, Franco. You have a lot of material, eh? Good. Watch your respect, COD, now. Screw that other guy. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Okay, Harry Potter. No, no. No, no. No, no. ¿Vos querés granada impulsiva? No tenés nada de curación, no? Sí, tengo. Tengo mediquit, te dije. O sea, de escudo, digo, no? De escudo, no. Tengo que matar a uno y rullamos. Tengo que matar a uno y rullamos. No quiero ver un triple bristo en sus skulls. ¿Dónde están? Están ahí. Cuidado que no te maten de atrás, bro. Quiero un misil. Guarda. Va, destona los misiles ahora. ¿Tienes el headshot al de arriba? Nos dieron en portal atrás. No, no, no. ¿Qué diablos es esto? ¡No, no! No hay skins ¿Tienes necesito escudo? No, no tengo Skybiz I'm running one, ok? Help me, bro? I'm literally getting fed potatoes It's a portable smile, damn it I have 60 bloods, where are the others? Help me, Ivan Come here, come here I'm going to cure, I have 30 bloods I have 200 bloods, I'm alone Yeah Don't go, don't go, don't go Oh, that's a good team though Oh, yeah, 2v2 Oh, shit That's quite a bit, it feels Yeah, we're going tilted We're leaving off Y como escucharon gente Ahí a lo último Ellos dijeron We're going tilted Eso quiere decir que Se van a ir a Pisos picados Porque están muy complicados Esta es la segunda Esta es la primera partida Ahora queda la segunda Si nosotros se la ganamos quedan afuera Y... Y eso, como vieron Estaban hablando mucho y eso Y diciendo Que nos toca contra bots Y eso Pero... Pero eso Voy a dejarlo por acá Voy a subir una segunda parte Porque se me hizo muy largo Son 17 minutos Y todavía queda La mitad del torneo literal Así que... Seguro voy a hacer una segunda parte No prometo subirla mañana mismo Capaz que la subo en 2 o 3 días Para variar un poco A ver si mañana puedo subir Squad Random o algo de eso O algo distinto a esto Así que espero que les haya gustado muchísimo Dejen un buen like Y díganme si quieren la segunda parte Así que eso, hermanos Espero que les haya gustado Dejen un like, comenten Y nos vemos en la próxima Bye